Buenas tardes Marlon y televidentes, hoy me encuentro aquí desde el barrio Las Playas donde se lleva a cabo el Festival Nacional del Dulce del 4 al 9 de abril donde pueden disfrutar de una gran variedad de dulces de todos los que usted se pueda imaginar Le tenemos arequipe con coco, con dulce de mango, le tenemos dulce de 3 frutas, manjar de coco, manjar de piña Hay otros ingredientes más, paso el momento para arrancar la Semana Santa Solo espero que lo disfruten, aprovechen y puedan llevar un buen recuerdo de Barranca Bermeja Tenemos de leche, cítricos para que vengan y disfruten de nuestro Festival del Dulce que todos los años le damos a sorprender a Barranca que si podemos nosotros la gente de nuestro barrio Tenemos de mamoncillo, de papa, piña con papaya, 3 leches, papaya sola, manjar blanco en coco Piña con coco, lenteja, ñame, arracacha y mango Les tenemos de arequipe, coco con leche, arequipe con breva, arequipe con... Hay de varios sabores de arequipe, le tenemos de todo, le tenemos de papaya, le tenemos de bolitas de tamarindo, de todo En este espacio no solo encontrarán los dulces tradicionales como mango, coco, piña, entre otros También pueden encontrar dulces no muy comunes como frijol, jalea de tamarindo, lentejas y una gran variedad de dulces El más raro, yo diría que sería de pronto el de jalea de tamarindo Porque a diferencia de como podemos tamarindo normalmente que siempre es en la bolita, este es tipo jalea, es algo diferente El orejero y el de papaya y el 3 leches, esos son los que más salen El café nos piden mucho, de coco y el frijol A este costado podemos observar algunos de los nombres de las vendedoras Unas están el día de hoy aquí comercializando sus productos Otras por cosa de la vida, ya no nos acompañan en este mundo Pero esta tradición de Semana Santa continúa Es una tradición bonita, una tradición muy deliciosa además de todo Vengan y disfruten de la variedad de dulces que ofrecen estas vendedoras aquí en el barrio Las Playas Estarán a partir de hoy hasta el 9 de abril ofreciendo todos estos productos para que usted venga y disfrute Esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda Sigan ustedes en estudio con más información Mientras yo sigo aquí degustando de esta gran variedad de dulces deliciosos